Los Leones Negros no bajan la guardia y este domingo tratarán de llevarse su primera victoria de esta temporada en el Jalisco, cuando reciban a los Mineros de Zacatecas, un partido que sacará chispa sobre el campo de juego. Apoya con todo a nuestro equipo universitario y disfruta de este encuentro totalmente en vivo. Leones Negros contra Mineros de Zacatecas, domingo a partir de las 9.50 de la mañana. Gracias.